Muy buenas tardes jóvenes estudiantes, gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde. Reciban un cordial saludo de parte de la profesora Marlene Rosero y mi persona, la profesora Michelle Pérez. Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy, en este verano que vamos a iniciar, es valor a la importancia de la comprensión lectora en su aprendizaje significativo. Bien, como les dije anteriormente, tendremos a la escritora Rosmarita Apia Rodríguez. Ella incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros. Vamos a hacer una mención de honor del concurso, Ricardo Miro 2000. A partir de allí, inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores, quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Han sido traducidas al inglés las siguientes novelas. Roberto por el buen camino, Mujeres en fuga, Los misterios del olvido, Veinte años después, El arcoiris sobre el pantano, El murmurio de la sombra, Un grito desde el silencio y El oscuro abismo del julio. Continuamos, profesora Rosero. Y cómo no. Seguimos muy complacidas en tener a la escritora panameña Rosmery Tapia por parte de Meduca. Conéctate con la estrella porque Meduca no para y en verano seguimos aquí en las clases y hoy con el curso de español. Seguimos con la biografía de la escritora. Dice, por su gestión y desarrollo en las letras, se otorgó el galantón Estrella de Oro, premio a la cultura Estrella de Azuero 2007. Designada por el Círculo Cultural Anita Villalazzo como la escritora del año 2009. En el año 2014, la Universidad Americana le asigna el nombre de la escritora Rosmery Tapia Rodríguez a su biblioteca. En el año 2014, la doctora en filosofía Sara Escobar Mirnitsky incluyó el análisis de dos de sus obras, Roberto por el buen camino y Mujeres en Puga, en su tesis doctoral. En la Universidad de Michigan, el 16 de junio de 2016, la Asociación de Empresarios y Profesionales de Panamá rinde homenaje a mujeres que dejan huellas y designa Rosmery Tapia destacada. En el año 2017, se le otorgó el premio honor al mérito don Manuel García Castillo, en categoría talento 2017. En el año 2018, la Academia Bilingüe Rosmery Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel. En marzo de 2018, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología confiere a Rosmery Tapia la presea Cecilia Roja de Nieto por llevar en alto la virtud de ser mujer ejemplo para la sociedad. Fundadora del grupo literario Letras del Pueblo y de hoy programa sociocultural Siembra de Leto. Es una de las escritoras más leídas por los jóvenes en los colegios. Así que la verdad que es un placer tener a la escritora panameña Rosmery Tapia. ¿Cómo se siente la escritora Rosmery Tapia de estar en CTV y conéctate con la estrella? Me siento como una estrella, como una estrella que guía a los alumnos por el camino de la lectura que es herramienta de capacitación permanente. Nunca se deja de aprender. Mientras respiremos, tenemos que seguir aprendiendo. Y esta nos los proporciona la lectura. Correcto, muy bien. Así es, la profesora fue Michelle. Nosotros hemos oído, la profesora Michelle y mi persona, tres novelas porque el tiempo no nos alcanza, porque son 24 novelas de éxito. Pero tomamos una novela que la verdad que fue la apertura, o yo le llamo a esa novela, el diagnóstico de lo que venía a suceder en la sociedad panameña, el asunto a los cajeros automáticos y cómo se iba a proliferar la delincuencia juvenil. Así que le dejo estas palabras a la profesora Michelle para que ella le haga la pregunta sobre su súper, súper éxito, Roberto por el buen camino. Bien, la pregunta de la novela Roberto por el buen camino es, ¿tiene algún testimonio usted que recuerde de cómo esta novela ha influido en la delincuencia juvenil? Yo voy a hacer una breve reseña. Roberto por el buen camino sale en el 2004. Yo publiqué en el 2001 mi primera novela, pero Roberto fue esa novela que abre las puertas anchas de la literatura y la que hace que los jóvenes me conozcan, porque en cierta forma fue profética. Se adelantó y dijo, este es un peligro. Entonces la influencia, yo diría que un testimonio aquí otro acá, pero el mayor, el más significativo, fueron los jóvenes que en el 2004 estaban en el centro de cumplimiento. Yo conseguí permiso para que fueran a la presentación. Uno de ellos presentó la novela y a partir de ahí se incorporan al círculo de lectura Guillermo Andrés, coordinado por el profesor Ricardo Arturo Ríos Torres. Y esos jóvenes están 14 meses con nosotros reunidos, todos los meses. De esos 17 jóvenes que fueron a la presentación, 16 no regresaron a prisión. Salieron dos o tres años después, en el 2007. Y se han mantenido todos estos años por el buen camino. También tuve un chico que él había, acababa de entrar en una pandilla. Y él le dijo al viejo de la pandilla, yo no quiero la suerte de tu tío. Yo me salgo de la pandilla porque yo todavía no he cometido un delito grave. Y él le dijo por qué, dice por esta novela. El jefe de la pandilla le dice, tú sabes por qué la perdono. Porque ya sé que quieran a tu tío. Ella da otra mirada hacia el delincuente. La mirada humana. Paga tu deuda con la sociedad. Pero aquí está mi mano para que te incorpores a una vida decente. Gracias. Sí, esa novela, gracias Romero. Y la verdad que esa novela, en esa parte social, tiene tantos mensajes para la juventud. Tantas situaciones que se han dado. Porque yo digo, ella pronosticó lo que se venía, lo que estamos viviendo. Veinte años. Y esto ha sido una delincuencia, una delincuencia romero. Cuando nosotros leemos Roberto, nosotros llegamos a esa reflexión. Que nosotros no podemos ser ese pueblo castigador. Sino que tenemos que ver la parte de Roberto por el buen camino. Esa persona que ayudaron, al que había matado, al que había herido, al que había, casi destruyado. Pero nosotros tenemos que vernos en ese reflejo y perdonarnos. Todas las novelas de Romero y al final llegan a una reflexión. Y la verdad que por eso es que Roberto es una de las novelas más vendidas, más leídas. Y todavía la gente no lo puede creer y dice, wow, Rosemary, Roberto por el buen camino. De una vez le identifican con Roberto por el buen camino. Bien, muchas gracias, Rosemary. No sé si Michelle era por leer algo más de Romero. Bueno, muy interesante la novela, Roberto por el buen camino, como lo dijo la escritora. Y qué bueno que esta novela haya cambiado la mentalidad de muchos jóvenes. Y que los haya hecho desviarse de ese camino que no los conduce a ningún lado. Muy interesante su aporte. Hay algo bien importante en esta novela. No solo hace cambiar la mentalidad de los jóvenes, sino de los adultos que buscan venganza. En la novela recuerden la parte para mí más importante es cuando María Cristina va a cobrar venganza. Dice, lo que más quiere es a su hermano y a su mamá, ahora van a ver lo que yo hago. Pero sale un niño de seis años, desnudo para simbolizar la indefensión. Y ella se da cuenta de la atrocidad que iba a cometer. Entonces ella regresa a la otra orilla. Dice, ¿qué puedo hacer yo? Los niños nacen buenos. El entorno los corrompe. Entonces ella comienza a ayudar a ese niño para que no caiga en las garras de la pandilla y la delincuencia. Un saludo para Rosemary, el productor de CERTV. Dice, un placer escucharla. Me gustan sus novelas y sobre todo Roberto por el buen camino. Así que saludo Rosemary de parte de uno de los productores de CERTV que está aquí escuchándolo. Por ejemplo, la verdad, sí, la verdad que sí. Roberto por el buen camino nos trae muchos, pero muchos recuerdos. Y se puede hacer tantos análisis de esa novela que es algo increíble, increíble, increíble. La verdad que Rosemary, felicidades por esa super novela y esa acogida que ha tenido con la juventud panameña. Y no solamente con la juventud, con todos los lectores en Panamá. Y también quiero decir que Rosemary es una de las escritoras que su novela está a un excelente precio en Casasaldo Gran Borreso. Bien, después que han pasado, imagínense, 20 años, la escritora Rosemary Tapia no sorprende con la segunda parte de Roberto por el buen camino. ¿Qué le llevó a usted a escribir la segunda parte de Roberto por el buen camino? En todas las ferias los estudiantes me decían, usted continúa las novelas políticas, usted continúa el testimonio sobre negligencia médica, ¿por qué no la continuación a su novela más importante? Y entonces yo decía, no sé, de repente la doctora Sara Escobar cuando hace la tesis dice, los correctores en Estados Unidos de la tesis quedaron encantados con la novela, ¿por qué no la continúa? Digo yo, me lo han pedido, dice, esa es la hora. Entonces yo cumplía mis 20 años como escritora. No es 20 años después Roberto, sino mis 20 años. Y qué mejor manera de celebrar esos 20 años de carrera literaria con la continuación de Roberto por el buen camino. Por eso se llama 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación, 20 años después. Sí, quiero hacerle esta pregunta. Aquí está el licenciado José Leis, dice que debe ser obligatoria en todos los niveles. Bueno, Rosemary Meduca tiene la página donde están las novelas clasificadas por nivel y Roberto está clasificada como una novela desde séptimo hasta duodécimo. Inclusive, creo que para primaria también está Roberto, porque tiene un lenguaje sencillo y la moral es la enseñanza, lo que los chicos aprenden. Aquí yo tengo una pregunta, Rosemary, sobre la novela 20 años después. Esta obra es una novela coral en la que se presentan varios personajes conectados en el conjunto de la novela y todos con la misma importancia y protagonismo. ¿Cuál personaje logra mayor relevancia en la novela 20 años después? Mami, la mamá de Roberto, de Tuti. ¿Por qué? Porque mami se reinventa. Era una mujer que no había terminado la secundaria, apenas la había empezado. Termina la secundaria, se va a la universidad, se gradúa en trabajo social y en la mano derecha de María Cristina. Por otra parte, le pasan toda clase de adversidades. Pierde a dos hijas más. Sin embargo, ella tiene la reincidencia suficiente para sobreponerse y llevar a su familia a un destino, a un buen destino, a un destino de felicidad a pesar de la tragedia. Y esas son las personas que necesitamos en Panamá, sobre todo ahora en momentos de pandemia, que mucha gente vive quejándose. Hay que reinventarse y hay que salir adelante contra todo está. Estamos de vuelta al conversatorio con la escritora palameña Rosmery Tapia. Y recuerden, jóvenes, provincias para adolescentes premedia, llama del 6004-8180. Y aquí tenemos un saludo para María, Miguel. Así que muchas gracias por esos saludos. Tenemos a la escritora Rosmery Tapia. Quieren dar un saludo también para Javier y Justin Solís, quienes nos reportan sintonía. Qué bueno, saludos. Sí, bien. Seguimos con la escritora Rosmery Tapia, porque la verdad es que Roberto por el buen camino y después, 20 años después, es la continuación de Roberto por el buen camino. Y ya nos acaba de decir que uno de los personajes, la verdad es que yo veí 20 años después, y verdaderamente el personaje que más a mí me llamó la atención fue Iber Mami. Y yo puedo ver algo ya, en la primera parte del Roberto por el buen camino, ya Mami había madurado, había cambiado, pero ya indudablemente que habían pasado años y ella ya se había graduado y sus hijos se habían graduado. Que sus hijos podían ir a un mal camino y ya se fue decisión de ellos. Pero ella estaba bien encaminada y ella estaba trabajando en la fundación, se puede decir que 100% y tenía cargos en la fundación. Y el objetivo de ella era ayudar, seguir ayudando a esos jóvenes, ¿sí? Así que muchas gracias, Rosmery, por esas respuestas. Otra de las novelas que nosotros tomamos, y la verdad que la vemos como para este tiempo, que nosotros a veces los docentes estamos siendo un poquito criticados, es la novela. Bueno, el testimonio sobre su mamá es una novela muy, pero muy bonita, muy bonita. Yo aquí pues le quiero hacer una pregunta a usted sobre esa novela. Dice, ¿cuál ha sido la trascendencia de esta novela para la educación panameña, Vida de Compromiso, que es la novela donde usted relata todo lo que su mamá vivió como educadora, porque su mamá fue educadora? Yo quiero hacer un paréntesis. Vida de Compromiso es un testimonio de una maestra que amaba a su familia, tenía un compromiso con la educación y con la sociedad que le confió su porvenir. Y era una maestra que trabajaba doble jornada y en los tiempos, en la tardecita, le daba clases en su casa a los niños de lento aprendizaje porque no había IPE. Ella nunca decía estaba cansada. ¿Por qué? Porque cuando la motivación de nosotros es el amor, trabajamos con pasión. Otra cosa bien importante que con esta novela yo no solo le hago un testimonio a mi madre, sino a todos los educadores que muchas veces no reciben un solo reconocimiento. Y la gente dice, tienen tres meses de vacaciones, trabajan seis horas, trabajan 12 y 14 horas. Tienen que calificar, tienen que preparar la clase y todo eso lo hacen en su casa. Entonces, yo cuando oía esas críticas, yo decía, algún día yo voy a hacer, pero yo quería tener todas las herramientas para hacer mi mejor novela. Y es la novela que más me gusta a mí. Y esa novela Vida de Compromiso ha tenido una gran trascendencia porque muchos educadores han renovado sus compromisos, sobre todo en esta época de pandemia, donde han tenido que formarse tecnológicamente para adaptarse a las necesidades cambiantes. Han tenido que coger seminarios, en esta plataforma, en esta otra, dar videoconferencias y todo ha sido en un tiempo muy corto. Muchos agobiados, pero que sepan que en esta escritora tienen su reconocimiento y los estudiantes que han leído Vida de Compromiso se portan mejor. Porque se dan cuenta que no solo el maestro trabaja frente a ellos, sino que dedica su vida a la educación. Muchas gracias, muchas gracias Romerio. Aquí tenemos saludos para Keiler Astri hasta la Escuela Multigrado Jacinta Rosemena de Morán de Chorrera de Geronome. Así que saludos para esos chicos que aquí nos están escuchando. Muy bien, muy bien. Muchas gracias Romerio, porque la verdad que esas palabras están lindas, están lindas y es verdad que nosotros ahora tenemos que reinventarnos con esto de la tecnología. Pero como Medudas está, no podemos parar, seguir dando clases a como de lugar, ya sea de esta manera virtual, pero no se puede parar la educación, que es uno de los objetivos de la ministra de Educación. La educación no se puede parar. Marlene, hay algo bien importante. Yo todos los meses a través del programa Siembra de Lectores que está en Facebook y mi Zoom, hago un encuentro con los lectores. El próximo sábado a las 3 de la tarde, conéctense, ya sea mi Zoom que está en mis redes sociales o háganlo a través de Siembra de Lectores. En noviembre yo tuve un encuentro y se conectaron 2.500 personas, 2.500 lectores. Entonces yo le hago esa invitación porque yo no quiero que ahora en vacaciones vayan a descuidar la lectura. El aprendizaje no tiene vacaciones. Exactamente. Por eso es que uno de los objetivos de Medudas es que está siendo verano para esos adolescentes que nos están escuchando desde diferentes lugares. ¿Tienes algún saludo? Aquí hay otro saludo para María y Miguel. Un saludo para ellos. Vamos a ver desde qué lugar están. Una preguntita, Rosemary, para los padres de familia que nos están escuchando, para los docentes y por supuesto para nuestros adolescentes. En esta nueva modalidad que nosotros tenemos virtual, ¿cómo podemos hacer, cómo van a poder hacer los docentes, los estudiantes, para comunicarse con usted y hacer ya sea videoconferencias? ¿O qué lugar ellos pueden ir para comprar sus libros? Bueno, mis libros están todos en Gran Morrison, porque no le digo los otros centros de venta, porque yo no sé si han hecho devoluciones, pero en Gran Morrison, Biespaña, El Dorado y Los Pueblos, usted encuentra todas mis novelas. Miren, yo doy mi celular 6980-7972 y además yo estoy en todas las redes sociales y yo personalmente las atiendo. Para que tengan una idea, el año pasado yo hice 154 conversatorios, 4 presenciales y 150 virtuales. Porque yo a nadie le digo que no, y Marlene es ejemplo, jamás digo que no. Le puedo decir, tengo el día de hoy ocupado, pero tengo a tal hora, mañana, yo nunca digo que no. Porque yo sé que el estudiante que me ve a mí, ve mi pasión por la promoción de la lectura, porque yo no solamente soy escritora, soy promotora de la lectura, porque tengo un programa sociocultural que he formado 372 círculos de lectura, inclusive ahora estamos haciendo un círculo de lectura familiar. Hay un niño en Arreján de quinto grado, Gustavo Bellojín, que le mando un saludo por si está conectado. Ese niño no falta a un solo encuentro con su familia, leen en familia, eso es una belleza. Entonces tenemos que hacer, y quiero que sepan, que si yo tengo que escoger entre una escuela pública y una privada, escojo primero la pública. Ellos me necesitan más. Aquí le mando un saludo a Claudia Salinas, dice, me encanta con respecto a la lectura como está hablando la escritora. Así que Claudia Salinas, gracias por estar en sintonía. Por cualquier información, voy a llamar al 604-8182. Y Marlene, hay algo muy importante, los padres han llegado a los libros por los niños. Ven al niño pegado al libro y ven a comer, no estoy leyendo, dice, yo tengo que leer ese libro. Y por eso han llegado de los niños, de los jóvenes a sus padres, porque ya los abuelitos tenían el hábito de la lectura. Entonces, eso que toda la familia lee, en estos momentos donde estamos tan preocupados, donde nos angustiamos, hagamos ese impaz y entremos al universo. Rosemary, tengo una pregunta del profesor Arcelio Pérez. Dice, ¿por qué la lectura en las escuelas las ha limitado a las asignaturas de español? Me gustaría saber su opinión, Arcelio Pérez, profesor. Bueno, yo le tengo una noticia al profesor. Una vez en un colegio de Tocume, una profesora de matemáticas, la mitad era el examen de matemáticas y la otra mitad Roberto por el buen camino. Fue como toda una sorpresa para todo el mundo. Y ella demostró que después de leer Roberto por el buen camino, los niños se aplicaron en las matemáticas y fue el mes que mejor calificaciones sacaron en matemáticas. Profesores de ciencias sociales que mandan mis novelas. Las novelas políticas las mandan los profesores de filosofía. Así que eso ya está cambiando. Y va a cambiar mucho más a partir de ahora. Pero muy buena observación del profesor. Cosme, yo sé que le gusta trabajar bastante lo que es la virtualidad. Aquí me están inscribiendo desde el Cerro Casa en las Palmas de Benaguas. Así que yo sí quisiera que le mandara un saludo. Es decir, porque aquí se conecta bastante gente de la capital, pero más se conecta gente del interior. Y están aquí escribiendo y están bastante motivados por lo que es la lectura. Díganle que donde hay internet, ahí puedo llegar yo. Y si no, entonces llegamos a través de WhatsApp, de lo que ellos quieran. Pero la escritora la van a tener siempre cerquita de ustedes. Yo les decía a los muchachos, estoy a la distancia de un clip. Mi salud es muy frágil y a veces me dicen que de Penonomé son tres horas para la montaña. No puedo porque si allá tengo un cambio en mi salud, tengo un síncope, cómo hacen para traerme para un hospital en Panamá. Pero ya no hay esa dificultad. Yo le he enseñado a muchas profesoras a usar la tecnología. Yo me acuerdo que antes de la pandemia me decían la tecnológica. Pero gracias a eso aprendieron. Y cuando vino este choque, no fue para ellos tan significativo. Porque ya manejaban Skype y Zoom es parecido a Skype. Entonces ya se dan cuenta de que esta es una herramienta. Entonces esto queda grabado y yo lo pongo en las redes sociales. Entonces los muchachos se ven cuando ellos participan y les encanta. Y Rosemary, ¿quería pues la profesora Michelle? ¿Profesora Michelle? Sí, muy importante el aporte de la escritora Rosemary. Y sobre todo incentivar a estos jóvenes, a los jóvenes actuales, a que se motiven por la lectura. Porque un lector competente, cuando lee, aprende algo nuevo. Tal vez confirma lo que ya sabía y de esa manera va a ampliar sus conocimientos. Y eso es lo que se quiere de los chicos de hoy en día. Que se motiven a leer. Que practiquen el hábito de la lectura. Porque cuanto más competente se es en la lectura, mayor probabilidad tiene la persona de integrarse y ser miembro activo de la sociedad. Y aquí señaló lo que es la novela Roberto Por el Buen Camino. Los chicos se interesan en el contenido de la novela. Y esta novela les puede hacer cambiar sus vidas. Porque van a obtener nuevos conocimientos. Se van a adentrar en ese mundo de cambios. Muy interesante la novela. Profesora, yo quería hacer una acotación. Los primeros 10 años yo estuve en escuela secundaria. Pero una profesora de Arraiján me dijo, yo le estoy mandando desde primaria. Quinto grado. Y yo dije, voy a primaria. Comencé con Niña Bella, Los Ángeles del Olvido, también Roberto. Si el niño comienza a leer desde primaria, cuando llega a secundaria ya tiene el hábito de la lectura. Y a todas las personas que están escuchando y no saben cómo adquirir el hábito de la lectura, yo se lo voy a decir brevemente. Lean todos los días, 20 minutos por 21 días, a la misma hora. Porque en 21 días se forma un hábito. Y yo les aseguro que en el día 22 no se van a poder acostar sin leer. Y cuando se encuentren conmigo van a decir, escritora, ya yo soy lector. Gracias Romero, gracias. Aquí tenemos un saludo, bien Romero, para ustedes de la comarca. Aquí está Yalmé y Giuliani se envían saludos desde la comarca. Dicen que están en la escuela Israel Insolovia, desde la comarca. También tenemos una pregunta que va a decir Juan Moreno. Dice, ¿a qué más cree usted conveniente enseñar a leer a los estudiantes? Bueno, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo le leía Travesías Mágicas a Raulito desde los 5 años. Y él comenzó a leerla a los 6 años. Entonces, esa es la mejor manera. Si el niño todavía no lee muy bien o muy rápido, usted vaya leyéndole. Y en la medida que le está interesado, tú lea a mí una página. Usted lee dos. Y después léeme dos páginas. Yo me acuerdo que al final Raulito me leía cinco páginas. Y me decía, estoy cansado. Pero tenía 6 años. Pero para que ustedes vean que a cualquier edad, porque hay que acostumbrarlo al relato. A la lectora. Claro que sí. Bien, la verdad que para nosotros, que en este día tan precioso, hemos tenido una tremenda escritora. Profesora Michelle, esta semana nosotros vamos a tener actividades grandes. Hoy abrimos la gana con una de las mejores escritoras que tiene Panamá y reconocida, Rosemary Tabia. La verdad que a nombre de Peruca, el proyecto Conéctate con la Estrella, pues le queremos dar las gracias a usted, Rosemary. Y a todos esos profesores, padres de familia, estudiantes que están conectándose y que están mandando saludos. Muy gracias. Y no se pierdan premedia entre 2 a 3 de la tarde. A la profesora Michelle. Gracias, escritora, por estos aportes tan significativos a los estudiantes. Y que sé que ellos lo van a poner en práctica. Profesora, yo como último quiero decirle a todos los profesores que yo estoy a la distancia de un CLIP. La ventaja de cuando lo hacemos virtualmente es que queda en YouTube, en todas las redes sociales, la ve el abuelito, la ve el papá, ven toda la participación. Yo tengo un canal de YouTube. Los invito para que vean las preguntas que hacen los niños. Y los de primaria les da menos pena que los de secundaria. Yo les dije, los llevan por millas. Entonces, de esa manera, el niño sabe que hablar con su escritora es posible. Que su escritora es su amiga. Y siempre termino con un mensaje. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. Gracias. Recuerden llamar al 604-8182. Porque ya lamentablemente ya nos quedan dos minutos.